probamos la configuración si vamos a usar un trípode si hay que probarlo así el juego que no sale ninguna toma adoc que tiene adoc que no tenia razón de tirar uu que alto es tiene lugares no es una de machuro si es verdad por el rango de la altura si hace un feo y le pasa por arriba ahora ya hay que ir no se no se no se no se no se no se no 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 se 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 nada mas puede canter si si Te gustó todo de nuevo! Si, si lo veo Habemos que en realidad algo Un poco de cuerpo organizando un grupo de gente Es una persona muy popular Y hay muchos amigos Esta parte se lleva sinamor, que dijo no Música ¡Gracias!